La cigüeña viene en camino y parece ser que por partida doble. La guapa actriz de vencer el desamor Claudia Álvarez y el productor de series Billy Robsack anunciaron que se convertirán en papás por segunda vez a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Esta feliz pareja dio a conocer la excelente noticia. En la descripción de esta imagen ambos escribieron La pareja compartió una serie de fotografías tomadas en un preciosísimo campo. Aquí aparecen de la mano de su hermosa hija Kira. En la publicación original podemos ver que muchísimos compañeros del mundo de la farándula comenzaron a felicitarlos. Algunas de estas personas fueron Marcos Ornelas, Cretel Valdés, Fernanda Castillo, Alessandra Rosaldo, Andrea Legarreta, Omar Chaparro, Altair Jarabo y muchos más. Esta publicación ya superó los 100.000 me gusta. En junio pasado a través de una entrevista la actriz aseguró que ya se sentía lista para darle un hermanito o hermanita a su única hija Kira. Por esta razón cuando dieron la noticia de que estaban embarazados la alegría se nos fue a todo el cuerpo. Pero cuando descubrimos que eran dos bebés fue por partida doble. En su momento a través de una entrevista con el programa Sale el Sol, Claudia Álvarez mencionó lo siguiente Todo va a ser a su tiempo, cuando Diosito quiera. Yo estoy lista y ahora sí, sí me gustaría darle un hermanito o hermanita a Kira. La pequeña Kira, la primera hija de la pareja, nació en diciembre del 2019. Desde entonces ella ha hecho presencia en las redes sociales de sus padres, quienes no pierden la oportunidad de subir fotografías con su hermosa nena. De hecho, después del nacimiento de Kira, se especuló que probablemente Claudia Álvarez se despediría por un tiempo indefinido del mundo del espectáculo. Pero este rumor fue aclarado por la misma Claudia. En una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, Claudia mencionó No me voy a retirar para nada. Ahorita estoy feliz con mi bebé, con mi esposo, con mi mamá. Estamos disfrutando de este momento juntos y cuando llegue un personaje y un proyecto que me apasione, voy a regresar. Al momento de convertirse en mamá de Kira, Claudia tomó la decisión de poner a su hija en clases de chino mandarín. Claudia explicó que por supuesto el idioma inglés lo va a tener, sí o sí, en la escuela. Pero que el mandarín es el idioma más hablado actualmente, que para Claudia es el idioma más complejo y que ahorita que su hija está pequeñita, que es como toda una esponja que absorbe todo lo que le enseñen, es el mejor momento para que lo aprenda y que por supuesto se le haga más fácil. Claudia también dijo que el ser mamá la ha cambiado por completo, pues no solamente ha experimentado tener nuevos sentimientos, sino que ahora tiene nuevos objetivos, aprendizajes, emociones que la vuelven más compasiva y empática. De momento Claudia Álvarez no dio más información al respecto, pero todo indica que estos bebitos serán niña y niño. Y aunque Claudia de viva voz no lo ha confirmado, se espera que muy pronto lo haga. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.